¡Muy buenas a todos! Sean bienvenidos al capítulo número 7, pero bueno, en este caso vamos a retomar así diferentes conforme a la campaña, pero bueno, vamos a continuar con la campaña de Temerland, ya que un suscriptor, bueno, un seguidor, un visitante, alguien que comentó, no sé si está suscrito, me dijo que siguiera con la campaña de Temerland, me dijo que eran las campañas nuevas, pero como podemos ver aquí te dice de dónde viene la campaña, este viene del Age of Empires normal, de Hinkies Can, y Temerland viene de The Last of Cans, son de esos DLCs o archivos, bueno, que teníamos de, pues extras del Age of Empires, y bueno, podemos seguir con The Conquerors, alguien me dijo que terminara América, también quería terminar América, pero de cierta forma Moctezuma ya es una campaña que ya conozco, entonces, yo creo que, pues, si la dejamos para la siguiente, eh, pues veremos si la podemos pasar o, o que hacemos, o si es una de las últimas, de cierta manera, me da más intriga jugar campañas que no he jugado, solo he jugado yo las de Age of Empires original y las de The Conquerors, no he jugado de ninguna expansión, aunque me recuerdo que yo me compré el HD Edition, así que debía haber tenido, ah no, porque venían con complementos extras, entonces, le recomiendo mucho el juego por la cantidad de tiempo que te puedes invertir en base a campañas, otra cosa que tenemos aquí, el arte de la guerra, tiene un par de cosas que son muy importantes, que yo espero, este, poder jugar con un compañero mío que no ha jugado casi nunca al Age, creo que sería la primera vez, entonces, pues vamos a hacer una pequeña serie, no sé si en stream o en videos, de jugando y enseñándolo a jugar, lo poco, yo tampoco soy buen jugador, pero entonces, ahí servirá para más que nada, para que ustedes comenten sus estrategias, comenten que tiene que hacer, para que cada quien podamos hacerlo, y vamos a jugar el arte de la guerra, para que tanto él como yo, más que nada él, pero veo que hay cuantas cosas, como por ejemplo, este, defenderte de un rush, lanzar un rush, o hacer un boom económico, o avanzar rápidamente a los casillos, esto ya lo sé yo, todo esto, economía rápida, temprana, pero no sé defenderme de rush todavía, efectivamente, entonces, vamos a hacerlo, pues espero que apoyen esa serie, de momento, vamos a continuar con Temerland, que, pues me da un poquito de curiosidad, más que nada, estamos en Asia, Temerland. El hombre examinó la habitación con los ojos mientras comenzaba a hablar, vivir huyendo es una cosa cruel, he visto muchas batallas, y he escapado de las garras de la muerte incontables veces, alguna vez me siguieron miles de hombres, pero ahora no tengo tierras, ejército ni un título, solo me queda, mi búsqueda de venganza, el tiempo es valioso y se escapa mientras hablo, así que seré directo, la perdición se aproxima a sus tierras, y deben estar preparados, los ejércitos de Temerland en Maldito se acercan aún más, empapando el suelo con sangre, este caudillo es el azote más grande que haya sufrido Asia, si pones atención, te contaré sobre sus conquistas, y del terror que ha inspirado, Tamerland, nacido entre los barlas, los nómadas que habitaban las estepas de Asia Central, fue criado para ser un guerrero, pasó su juventud como mercenario al servicio de los caciques locales, pero pronto, ascendió al poder cuando su padre, un cacique, falleció, en ese momento, Transoxiana estaba dividida entre cuatro poderes, en el oeste se encontraba la Horda Blanca y la Horda Azul, veras sombras de la antigua gloria de la Horda Dorada, en el este se encontraban las dos secciones del canato de Shagatay en decadencia, Tamerland puso los ojos en la mira de esos rivales divididos, los sobrepasaban en número, pero tenía un plan, Toctamish, un cacique en disputa con su tío Urus por el poder de la Horda Blanca, mandó a sus mensajeros con Tamerland buscando su apoyo, si Tamerland lograba vencer a Urus e instaurar a Toctamish en su lugar, entonces podría contar con el apoyo de un aliado poderoso. Interesante, Tamerland, es porque tiene acento, yo leí Tamerland, no sé por qué, es Tamerland, interesante, creo que nunca había escuchado nada de la Horda Azul, la Horda Dorada y nada de eso, pero bueno, es conocimiento puro muchachos, que nos va a servir tal vez de algo, tal vez, nunca diga nunca, yo eso dije con Moctezuma y me sirvió en una ocasión, pero bueno, vamos a ver qué tal está esta misión, de momento está siendo muy, muy, muy interesante el juego y me gusta que lo apoyen, y los que, bueno, continuemos, vamos a ver qué tal está. Ok, me quitaron el diálogo, hay unos cuantos bugs aquí, y le confirmo a un suscriptor que sí se pueden poner los comandos del antiguo Age of Empires, así que no te preocupes compañeros, sí se pueden utilizar, solo que la campaña evidentemente no los voy a estar utilizando. Bien, objetivos principales, captura tres de las cuatro reliquias mantenidas por canatos, transoccionatos rivales, vale, hay que capturar tres de cuatro reliquias, y dice, las fuerzas de Tamerland no pueden avanzar más allá de la etapa de los castillos, vale, pero pueden sostener una población de 200, eso es un chingo, no puedes construir puertos o barcos de guerra en este escenario, vale, sin embargo, puedes hacer una manera de capturar un puerto en el Horda Blanca para pescar en el Mar de Aral, vale, puedo conseguir esto, no dudes en usar a Tamerland en batalla, obviamente si cae regresará a su castillo, ok, siempre que aún esté en pie para recuperarse de sus heridas y regresar de nuevo al campo una vez que esté listo, vale, o sea, el héroe da igual, los recursos están dispersos a través de esta estepa abierta, mientras te expandes para recolectarlos podrías encontrar guerreros locales que quieran unirse a tu causa, lo típico, ¿no? Matar a Uruscrank permitirá a Tokamist tomar control de la Horda Blanca y ayudar a encontrar tus enemigos, vale, es como que una forma de aliados, ¿no? Conseguir nuevos aliados. Estas estepas son débiles y temblarán de miedo al sonido de nuestros cascos. ¿Tenemos aldeanos? Que largué. Muy bien. Son cerditos. Cerdos. Ok, dan lo mismo que los gansos. Dan lo mismo que los gansos, pero... Sus nuevos animales están genial. Perfecto. Tenemos oro. Tenemos lanceros esteparios. Interesante. Vamos a subir las granjas. Tenemos una muy, muy buena zona, ¿eh? De momento vamos a utilizar estas para explorar. No me gusta que no pude seleccionar aquí. Nos vamos a llevar caballería ligera. Caballos. Vamos a llevar esto. Y estos que se quieren a defender. Con estos vamos a ir avanzando. Y con estos también. Tenemos, ¿qué es esto? Taller comercial. Como un mercado, pero que no sirve para nada. Vamos a ir explorando. Acabamos de controlar algunos. Aquí. Necesitamos madera, de hecho. O acá mejor. Aldeano. Vamos a hacer un centro urbano afuera. La horda blanca. Ok. A la horda blanca tengo que matar al... Al este... A Uruskan. Es el naranja para que se una, ¿no? Entonces no hay que atacarlos. ¿Y esto? ¿Y esto? Ah, un lobo. Date vuelta ahora mismo, Tamerlan. Y perdonaré tu miserable vida. ¿Perdona? Tamerlan. A ninguno de los dos nos agrada a Uruskan. Ok. Si me ayudas a asesinarlo, tomaré el mando de la horda blanca y te ayudaré a conquistar Transoxiana. Pero el... Pero el otro no... ¿No se supone que no es aliado el otro? Se supone que no es aliado. Vamos a llevarnos a estas... A las zonas de aquí, ya que tenemos piqueros. Déjame... Bien. Vamos de lleno. A matarlo. ¡Quítense, quítense! Señor, nuestros exploradores identificaron la debilidad del enemigo. Si atacamos su punto débil, podremos quebrantar su voluntad de pelear. Exactamente cuál es su punto débil. Es más, los voy a traer al... A los naranjas. A los amarillos, a ver si me ayudan. A ver. ¿Me ayudan, culeros? ¿Me ayudan, culeros? Tal parece que no. No. ¡Bien! Hasta que hicieron algo. Pero no hace nada El otro nomás se preparó Vale Perdimos bastantes unidades Pero Se puede Se puede Se puede, se puede Tenemos supuestamente Camellos Entonces son Deberíamos poder matar A la caballería rápida Pero Esa pendeja a veces En fin Ya hemos vencido a todos Así que si entramos Y Salimos como hace ratito Deberíamos de ser Este Bien, ¿no? O sea, quedamos allí Y vamos a mandar a los camellos Que son Relativamente rápidos Aunque la caballería ligera Se debería ser más rápido Pero bueno Vamos a mandar a los camellos De distracción A por los naranjas A ver si se sale Vengan Venid Venid a por mí Fuck you ¡Salaam! Ya, me di cuenta. Y el hijo de fruta no se vino, ¿eh? ¡Salaam! ¡Oh, qué bien, monjes! ¡Fallo mío! Yo quería distraer al otro, pero no sirvió de nada. Bien. Necesito piqueros. Piqueros son la solución. A ver, Tamerlan murió aquí, ¿no? ¿Y cómo que lleve su cadáver? Pero no se queda, ¿eh? ¿Es un bug o qué? O sea... No puedo llevar su... El este. Pues este. Para la larga. Ganso. Lancero. ¿Pero murió aquí? Es lo que no entiendo, ¿cómo puedes revivir a los héroes? Creo que ese es un bug, ¿no? De los héroes ahorita. Ya limpie. Debería de poder ser capaz de que me salga algo aquí, o... Ajá. Creo que sí es un bug, muchachos, que cuando pierdas al héroe, ya, se murió. Vale. Ya me pasa por confiar en él. ¿Y ustedes qué? ¿Piensan defender? Vale. Necesito piqueros. De momento vamos a mandar estos acá. Lo problema es que no sé cuál es mi cuartel. Aquí está. No. No sé cómo recuperar al héroe. No. No sé cómo recuperar al héroe. No. No sé cómo recuperar al héroe. Se complican las cosas, ¿eh? No sé cómo recuperar al héroe. No sé. Vale, me están atacando aquí Retrocedan ¿Por qué no tenemos Cómo defender eso? Son muchos Tiene que que les dé el castillo Necesito piqueros 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 a la orden Y no fueron suficientes A ver, ¿esta unidad qué es? Unidad Que genera oro Al pelear contra otras unidades Wow Pero no es buena con nada Mayor resistencia a la conversión Un démonas No Mis casitas Bien Caballera ligera con un ataque a cierta distancia Daño cuerpo a cuerpo Fuerte contra Fuerte en grupos Sólo tiene daño de penetración Débil contra camellos Y arqueros Y arqueros Arjinetes Y un par de caballerías No hay herida Que no tengan No tengan miedo Pues volveré a dominar el campo de batalla Los jinetes de Tamerlan se acercan a nuestros campos de cultivo Envíen a todos nuestros jinetes Ah, volvió Estábamos Encantado A la banda atus Aqu parasite Gautij Fuerte contra Bueno, el Tamerlan volvió solito Bueno, temerlan volvió solito ¡Vamos amigos! ¡Defiendan! Como dije aquí, no es como que lo pueda llevar Ustedes me van a hacer una caballería aquí Dos caballerías Y dos de estos Y con lo que tenemos Vamos a defender Bueno, ¿qué defender? Ya hay que atacar ya directamente Tenemos que atacar porque si nos quedamos sin atacar No vamos a poder seguir avanzando en la historia Y nos van a estar jodiendo todo el rato Y los materiales son Hijo de su madre No puedo hablar nada porque Luego, luego Vamos por el tipo ese Él solo quedaría él solito Ya matamos a toda la escuadra Y vamos a mejorar acá La cosa Vamos a comprar caballitos Estos que pues Roban oro Mientras no vengan con arietes No hay problema Bien, nos asesinan a ese tipo Piqueros Contra ese men Piqueros, contra ese men Hágale bucaque Se han asesinado Los maldigo mil veces Tamerlán y Totamish Juntos conquistaremos toda transoxiana Tamerlán Puedes usar nuestro mueve para pescar en el mar de Aral Vale, puedo pescar fácil Él sin libertad Digo con libertad Lo bueno es que necesito ya aquí Venir a estar largo Acaba la madera Cero sin madera De momento vamos a volver aquí Bueno, podemos crear los caballitos Roba oro Caballería ligera Y arqueos a caballos Reciben más una armadura En el triproyectil Debí haber comprado eso Definitivamente Pero vamos a sacar de momento Caballos roba oro ¿Qué pasó? No tengo madera Quitaron uno de estos Caballos roba oro Ah, de las granjas Me ocupan madre Caballos roba oro Chalab Chalab Caballaría ligera Es otra opción Obv Pres且 La pregunta es ¿Dónde están las Las cosas que tengo que recuperar? Míralos Ah, van a atacar ya Como que por aquí, ¿no? Las reliquias que tengo que recuperar Bueno, de comida parece que no nos vamos a preocupar De momento ¿Tienen mercado? Es que sí, pero yo no, ¿verdad? Posee carretas ¿O sí? Hacemos uno Lo más lejos posible Para que podamos aprovechar Los recursos Vamos a ponerlo aquí Aquí está No necesito ponerlo Ya estaba haciéndolo yo Mercado Aquí 46 genera Aquí hay más oro Y poco de piedra Necesito más aldeanos Que estén picando Madera más que nada ¿Cómo van los compañeros? Pues están atacando Pero pues Están muriendo Mucho, mucho, mucho Yo me recupero ¿Y qué pasó con mis piqueros? ¿Todos murieron? Todo apunta que sí Vamos a hacer algunos El problema es que los piqueros Consumen madera Y así ya no quiere que consuman madera Pero Podemos hacer De estos arqueros No, también consumen madera Bueno Podemos hacer Esto Roba Roba Esto Roba oro Roba Ah, ya sé Donde están mis tropas Cabronas Roba Roba Ahí estaban Roba 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 Posición defensiva Porque sí, ¿no? Se me van Como a No sabe a dónde Roba 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 Logo Parece que mis aliados me pueden defender Están atacando, pero Poco pueden hacer Realmente Tengo que ayudarlos Vámonos ya Perfecto Ahora necesito un valiente Están mis piqueros Vénganse para acá Vénganse Que controle Vale Oh, lobos Lobos de caza Primera vez que veo que se pueden manejar los lobos Lobos, ataque No No Si van de un chino Atacad Ve como atacan los lobos A la torre, lobos A ver, lobitos 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 Bien, 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 bien Que no huya ningún aldeano Que no huya ningún aldeano Para curar siempre Para curar siempre Muy bien Muy bien Lobos de caza Primera vez que se va a curar, compañero No, 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 no Vamos a retroceder porque necesito arietes. No soy capaz de destruir esa puerta. Están muy molestos. Vean, tenemos 2000 de oro mientras pelean. Es un ataque que genera. Vamos a retroceder porque no ponemos aquí. Aquí. Hazme un castillo. Justo ahí. Yo y yo perdimos al monje. Aquí tenemos más caballería. Vamos por ella. Y aquí está la primera reliquia. Vamos a ver si un monje valiente puede venir por ella. Más casas. Así y así. Tapamos esta zona para que no pasen de momento. Monje. Va a ser el valiente que va a ir así allá. Perfecto. Vamos a esta nueva zona. Vénganse por mí. Y tú, monje, vas a ir aquí y si puedes, este, regresala. Por aquí puede que haya más. Así que vamos a mandar explorador. Exploradores. Vale, tenemos el castillo. Y ahora atrás del castillo vamos a poner talleres. Porque necesito defensas. Petardos también pueden ser buena idea. Vamos a hacer unos cuatro. Cinco. Un chingo y un montón. Y una iglesia. Vale. Sacamos arietes. Aquí está, sabía yo que iba a haber más unidades. ¿Lobos? No, yo quiero lobos. Por cierto, ¿tengo mis lobitos todavía? Creo que ya no, ¿verdad? No, mis lobitos han muerto. O no los veo. No, me los mataron. Hijo. No les perdonaré eso, ¿eh? Esa atrocidad no se las perdonaré, ¿eh? Che, monje. Va y se mete. ¡Ajá, YOLO! Olvídalo. No, está custodiada esa zona. Es la única porque de momento tiene reliquia. Ya terminaron. Necesitamos... Oro, 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 oro por aquí. Todo. No, fue ese... Es la única... No, niña. No, 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 niña. No, niña. No, niña. No, niña. No, niña. No, niña. Lo konkuren, no, niña. No, niña. Por acá debería haber unidades así que vamos a mandar a un valiente. ¿Un valiente suicida? Que vaya. El llamo de 4 para los que mostran los que visualicen. Así, se explica que ese es el enemigo. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me han matado a mi petardo Pero bueno, ya estamos dentro ¡A la batalla! ¡Entren! ¡Petardos! ¡Al castillo! ¡Dejen que los petardos floten! ¡Dejen que los arietos lleguen! ¡Suscríbete al castillo! ¡Please! Ahí está Perfecto Ahora Vamos a sacar un montón de caballitos Estos Y estos ¡A la guerra, amigos! ¡A la guerra, amigos! ¡A la guerra, amigos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Arietitos! ¿Qué pasó Los quiero a la caballería Araquinetes Preguntaban, ¿por qué destruye la caballería? Bueno, porque estorba para que pasen los demás Por eso Por eso la destruyen Y ahora si ya está destruida Vayan directo al castillo Todos al castillo Y ustedes continúan destruyendo Lo demás Aquí está la reliquia Que voy a tomar Bien, tráetela a la casa Aquí hay dos Me hace falta una Que deberían tenerlos rojos Bien, 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 bien Ustedes ya destruyeron todo Váyanse moviéndose Aquí Marietes también Digo Petardos No veo Lo demás Está arrasada, amigos Pero bueno Ya Los amarillos Van a dejar de mandar aquí, ¿no? Lo que parece Ya no queda nada más Entonces vamos con el azul ahora Y ustedes Reagrúpense aquí Mi monje Ahí va Muy bien Tenemos una Ataca a la Horda Azul La Horda Azul Ahorita voy Chantangán Oriental Chantangán Oriental Occidental Oriental Bueno, lo mismo Aguanta mucho Dios Que estoy Regrupándome Ustedes que ya terminaron Vénganse aquí Vale, traigo un aldeano aquí Que no estaba planificado No importa Me va a servir Para crear mi fortaleza En el lago En la colina Ah, en la colina Ching, se cargaron El escorpión Ah, ah Que no lo maten Y vienen por la aldeanita Déjenla No Se la cargaron Vale, ya llegó todo Todo mi ejército Y mis lobitos No Eso sí es lo más triste Que no tenga mis lobitos Los podemos Sí, están de papel Eres demasiado poderoso No No lo eres, amigo Ambring Es que Ambring 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 Bien, 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 ahí está Está facilito Está muchísimo más difícil El verde Vean, vean, vean No trae nada Vámonos, llévetela, monje No preguntes, solo llévala Ah, ya está destruida No es tan genial Ah, no hay nada Vivo el monje Proteger Proteger Protégelo La otra vez estaba buscando el comando de proteger, pero ya La encontré Sala Raga, Imán Hazer Dishundun Bien, vamos por el rojo. El rojo está cerquita, así que no es mucho problema. ¡Ah! ¡Nuestras murallas han repelido conquistadores mucho más poderosos que tú! ¿En serio? Cuéntame más, amigo. Cuéntame más, porque no te creo. Y no solo va a ser eso lo único que voy a atacar, ¿eh? No solo va a ser eso. ¡Petardos, a la puerta! Somos un chingo. Es que nos dieron 200 de población. No, esto está acabado. Esto está muerto ya. ¡Al castillo! ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena construcción, eh! ¡Qué agradables son los machetazos! ¡Petardos! ¡La muerte! ¡Uh, se salvó, eh! ¡Uh! ¡Está salvando, eh! ¡Salvo de mis petardos! ¡No pasa nada! ¡Tenemos arietes! ¡Aprovecha, monje! ¡Aprovecha, monje! ¡Aprovecha el bug! ¡Llévatela! ¡La esta! Este castillo no va a aguantar mucho. ¡Está caído! ¡Está caído! Pero bueno... Destruí todo lo del tipo este. No sé exactamente qué quería que destruyera. ¡Nice! Aquí debe haber otra cosa, ¿no? No hace falta. Porque ya está más que masacrado. ¡Qué regalo! En lo que llega el monje. ¡Oh, mira! Tiene de estos... Unos mercados que quiere que destruyamos, ¿verdad? ¡Torre de lanzallamas! ¡Torre de lanzallamas, eh! ¡Wow! ¡Está interesante, eh! ¡Oh, lobitos! ¡Lobitos! ¡Sí! No, ya chingaron con los lobitos. ¡Ahí va mi monje! ¡Inche monje! ¿Cómo... ¿Cómo le... ¿Cómo aumenta la velocidad, eh? Interesante. Estoy en el mercado. ¡Dale, lobito! ¡A la torre! ¡Si no puedes pegar! Te dan chance, ¿verdad? Pegar. Mis escudos que roban el ataque. No importa. El ganado de Chagatai no volverá a controlar la ruta de la seda. Ah. Ya está. Nada más que llegue el monje. Ahí va el monje. ¡Muy bien! 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 Nos faltó una reliquia, pero no sé dónde está. ¡Tututun! ¡Muy bien, muchachos! Estuvo interesante esta misión, eh. Estuvo súper loca. ¡Victoria Tartara! ¡Galas una partida usando a los tártaros! ¡Joñol! Ver el mapa. Vamos a ver dónde estaba la otra reliquia. Dijo 3 de 4. ¡Ah! ¿En serio? ¿En serio? ¿Soy tan tonto que no la vi? Pude haber ganado desde aquí horas. Bueno. Espero que les haya gustado el capítulo. Nos vemos en el siguiente. Gracias por ver esto. Estuvo bueno. Chau, chau. Ah, sí. La historia. Cuando era niño, Tamerlán había sido arrastrado por los mongoles dentro de la ciudad de Samarkana encadenado. Ahora, toda transoxiana estaba a su disposición. Todos los líderes de las hordas rivales se congregaron para jurarle lealtad. El viento retumbaba. El viento retumbaba silbando por la sala. Las llamas parpadeaban en el fuego. Y sus formas distorsionadas se asemejaban a guerreros ágiles. Los pocos desafortunados que nos sometieron fueron destruidos con fuego y aseo. Construimos torres con sus huesos. Tamerlán no era un gran emir o un gran señor. Pero su sed de conquista estaba lejos de terminar. ¡Mira el vistazo!